Y en el mismo tema, el primer mandatario Rafael Correa participará en la celebración de los 25 años del aniversario de la encíclica Centésimos Anus, escrita en el año de 1991 por el Papa Juan Pablo II, un evento académico que se desarrollará entre el 15 y 16 de abril. Invitado por el Papa Francisco, es la segunda vez en la historia que un jefe de Estado ecuatoriano participará de un discurso previo al mensaje papal respecto a una situación mundial. Y es que con la celebración del aniversario de los 25 años de la encíclica Centésimos Anus, elaborada en 1991 por iniciativa del Papa Juan Pablo II, Francisco busca reivindicar la gestión de Karol Godzilla. El documento consta de seis capítulos, aborda la relación de la doctrina social de la iglesia con las principales tendencias y eventos ocurridos entre 1891 y 1991, hace alusión al derecho de la propiedad y a la universalidad de los bienes materiales, además señala que los problemas del capitalismo y de una economía de libre mercado están lejos de desaparecer. Ecuador toma parte de la celebración el viernes 15 de abril a las 15 horas, hora de Italia, 8 de la mañana, hora en Ecuador. Rafael Correa brindará un discurso en el que abordará los cambios en la situación política mundial desde 1981, la caída de la Unión Soviética y la democratización de Europa del Este como el mayor logro político, también la situación actual y los elementos que requieren mayor atención en la comunidad internacional para la enseñanza social católica. El objetivo es proyectar la visión del Ecuador sobre el desarrollo de la política internacional desde 1981, los cambios en el manejo político mundial desde la Guerra Fría y la aparición de nuevos actores en el escenario multipolar. Este foro también contará con la participación del presidente Ebe Morales, el Estado Plurinacional de Bolivia, además de reconocidos catedráticos, autoridades de foros internacionales, entre otros. Vuelo no frega más noticias.